Las tecnologías de la información y de la comunicación tienen actualmente una fuerte demanda, ya sea por el sector escolar o comercial. En cuanto a las TIC, se hace referencia a todas aquellas tecnologías de las que estamos rodeados diariamente y que ya forman parte de nuestra vida, ya sea a la hora de trabajar, de buscar información o de ocio. Rápida búsqueda de información y libertad a la hora de buscarla. Comunicación instantánea entre aparatos a distancia. Amplia variedad de información. A la hora de trabajar, posibilita que dos o varias personas distantes se coordinen y trabajen simultáneamente. No toda la información es fiable, puesto que una misma noticia se puede contar de diferentes formas. Las ondas electromagnéticas que se propagan son dañinas para la salud. Disminuyen las relaciones sociales. Crea una cierta dependencia. Crea una cierta dependencia.